En un 90% han disminuido las ventas en el mercado modelo de Chiclayo a consecuencia de la tensa situación que se vive tras el desalojo de los vendedores ambulantes y que además ha ocasionado que los compradores se ausenten. Enormemente estamos afectados. Ha disminuido, no se vende nada por motivo de este desalojo. No se puede trabajar con esto. No se puede trabajar con esto. No hay nada de ventas. La gente no viene por temor de cualquier disturbio. ¿Cómo están? ¿Han disminuido? Sí, totalmente no hay nada. Solamente venimos a cuidar los puestos, no hay ventas, no hay nada. ¿Cuál es la situación? ¿Se han disminuido las ventas? Un 90%. Hay una pérdida tremenda, más o menos de mil soles por puesto por abajo. En un recorrido por este centro de abastos, la mayoría de los puestos se encuentran cerrados, así como algunas vías de acceso a este mercado. Imagínense lo que tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que cumplir muchas obligaciones. ¿En cuánto habrían bajado sus ventas? Totalmente, si no se hace nada. ¿Solamente vienen para cuidar? Cuidar el stand. Las ventas han disminuido en su totalidad, es por todos estos disturbios que hay. Acá las ventas han bajado demasiado, pero mire, la solución acá del señor alcalde es conversar con los comerciantes porque ellos también tienen necesidad. Los comerciantes se mantienen apostados en los exteriores cuidando su negocio por temor a que sean saqueados por personas inescrupulosas que pretenderían aprovecharse de la zozobra que se vive. Tremendamente, no se puede trabajar tranquilo por el problema de que pensando en los problemas que puede ocasionarse acá. A cuidarlo nada más porque no vendemos, no estamos vendiendo y nosotros tenemos compromiso con los bancos. ¿Y cómo vamos a pagar los bancos? Pérdidas generalmente es incalculable. Todo el tiempo están cerrados los puestos. Los vendedores formales quienes con el transcurrir de los días se ven afectados económicamente al reportar pérdidas de hasta mil nuevos soles diarios. Hicieron un llamado al alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, para dar solución lo más pronto a la problemática de los informales. El señor alcalde tiene que ser más gente y más educado y llamarlos a todos los comerciantes y conversar con ellos y reubicarlos. ¿Esta pobre gente a dónde se va a ir a trabajar también? El diálogo debe abrir el alcalde con los funcionarios y darle solución al problema. Cabe indicar que nuevamente se registraron enfrentamientos entre los ambulantes y la Policía Nacional en los exteriores del Mercado Modelo.